Música En Confernalco Antioquia vivimos la innovación y creamos nuevas capacidades para generar mayor valor social y económico. Música Este fue un programa piloto creado para emprendedores y empresarios del sector gastronómico y de alimentos de la Comuna 5 Castilla y Comunas Aledañas. Música En Alianza con Sin Pulsa, Se Emprende y con otros aliados como el Tour Gastronómico hemos venido desarrollando diferentes estrategias, no solamente de formación, sino también asesorías, participación en masterclass, alianzas y conexiones en eventos para que estos emprendedores puedan llevar su negocio a otro nivel. Tuvimos el valor y la dicha de proyectarnos a que nuestro emprendimiento se convierta en una empresa grande. Nos empezamos a soñar inscritos legalmente en Cámara de Comercio, a pensar en facturación electrónica, incluso en la posibilidad de sacar nuestras paletas no solo de Jardín hacia Colombia, sino de Colombia hacia otros países que estoy segura las disfrutarán muchísimo. El programa permitió rescatar la cocina tradicional de los barrios y corregimientos. En el proceso de Aceleratón 100 me ayudó a centrarme en mis metas, en seguir soñando, en adelantar lo que tenía pendiente, que son las etiquetas, mis redes sociales, a meterle muchas, muchas más ganas y el conocimiento que nos ha dejado y el conocer también a los compañeros y su proceso. Quiero agradecer hoy a Confenalco por acercarse a nosotros los emprendedores, por creer en nosotros y regalarnos tantas herramientas que nos han permitido crecer y que nos permiten día a día a tener un mejor emprendimiento. Por favor, sigan así y siempre téngannos en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!